¡Ay, papá! Bueno, y aquí estamos de regreso en esta mesa de discusión entre amigos tecnólogos. Agradecer a Milton Peguero, a Dani la Antigua, a Hipólito Delgado, quienes estuvieron de manera presencial en este Consumer Electronic Show. Y a Hipólito, Hipólito empezó a ir al Consumer Electronic Show cuando nosotros teníamos dos años. ¿Y ya nos rebasó? Ya nos rebasó. Sí, porque nos debió hacer más de pausa. O fue que empezamos ahí juntos. ¿Cómo fue, Hipólito? No, no. Ustedes fueron un año, y entonces el siguiente ya yo comencé ahí. Exactamente. Pero ustedes han faltado como dos veces. Hemos faltado como dos veces. Entonces ya tú nos rebasaste por la derecha. El hombre no está fácil. Mira, este tema le va a encantar. Dale, dale, dale. Le va a encantar mucho a Isaac Ramírez. ¿Qué pasó? Porque pude ver, y ahí Dani nos puede dar bastante soporte, el mismo Milton y también Hipólito, que sé que se dio la vuelta por allá, de que vimos que TCL estaba lanzando, o está presentando un móvil plegable. Y aparentemente la batalla se va a mover hacia allá, Isaac Ramírez. Pero no plegable, doble. Ayúdame, ayúdame, ¿por qué? Vamos a ayudarte, sí. Ayúdame ahí. Mira, TCL, sí, hizo una aparición importante para ellos como marca. Y más, yo lo veo más como afianzar el ecosistema. Normalmente conocemos de TCL el tema de los televisores, ¿ok? Recientemente, en el 2020, finales del 2020, empezamos a conocerlo con el tema de smartphones. Pues este año TCL estuvo presentando el tema de aires acondicionados conectados que utilizan Android. También vimos televisores conectados adicional a esto electrodomésticos como lavadoras y ahora aspiradoras robots que van a estar conectadas a través de los smartphones como si fuera el ecosistema, como si tú adquirieras, por ejemplo, Samsung Smartphones o estuvieras hablando de Apple. Bueno, en este caso es lo que TCL está presentando. Adicional a eso, estuvieron presentando su primera laptop, una laptop que pesa 1.5 kilogramos. O sea, estamos hablando de menos de dos libras está pesando esta laptop. Adicional a eso, una plataforma de educación para niños con más de 20 mil títulos, 400 libros digitales. O sea, un ecosistema que no nos esperábamos que lo iban a estar mostrando. En el caso de los plegables que ellos presentaron, es parte de una iniciativa que han tenido desde 2019. Cuando hicieron el approach y dijeron, hey, ok, ahora TCL viene con smartphones. Bueno, pues presentó eso. El año pasado se esperaba que ellos lanzaran esto en Mobile World Congress. Y el tema de desarrollar una pantalla flexible, más todos los componentes que ustedes saben, se encarecieron y se escasearon durante el 2021. Hacía que el teléfono no saliera al precio que ellos querían. Por lo tanto, detuvieron el desarrollo. Lo presentaron como esto es lo que podemos hacer, pero no es algo que esperemos para 2022. Lo que pasa es que hicieron los plegables, y Polito y yo lo vimos en Barcelona, en el Mobile World Congress, de 2019. Sí. Los plegables que lanzaron ahora, como tú dices, ya lo habían presentado, pero llegó la pandemia. Entonces, frenaron la producción, precisamente porque no se sabía el futuro. El futuro era incierto en ese punto. En el 2020, en el 2020 se perdió como año. Y entonces, como tú dices, en el 2021 empezaron a... Vamos a soltar un par de cositas para ver cómo se comporta el mercado. Se fueron primero en esos plegables que tú mencionas, el que parece una carterita. Clamshell, ajá. El de la pita, como dice el proyecto Chicago, le llaman ellos. Exacto. Entonces, ese fue mostrado en el 19. Lanzado ahora en el CIES para colarse en el público norteamericano, porque están llegando con un evento de esa magnitud. En el caso de los Home Appliance, o las cosas del hogar, pues hay que recordar que TCL es una compañía que desarrolla su propia tecnología. No tiene que esperar a nadie. E incluso en cuanto al desarrollo de pantallas, básicamente. Ahí se presentaron, yo te viste Jesús, salió en el programa del jueves pasado en el CETV. Jesús Home nos hablaba de que lo que pasa para la República Dominicana es que no todo lo que se presenta ahí llega a nuestro mercado. Por ejemplo, si vamos a tener este año, al final, en el tercer trimestre, las tablas de diferentes tamaños, aunque hay algunas ya en el mercado con prestadoras locales, pero va a haber un despliegue desde la marca. Y el asunto de las portátiles. Las portátiles, como tú dices, que es un esquema de portátiles más livianos, hay que recordar de que el asunto de las portátiles volvió a surgir en el 2020-21 con la necesidad del mercado de teletrabajo, de... Eso estaba guardado, las portátiles ya iban en declive y iban a necesitarse. Que se le augura, chicos, un excelente año a Isaac Ramírez que le encartan estas estadísticas en ventas 2022 de laptops a nivel mundial, que van a seguir creciendo las ventas. Yo te voy a decir algo, desde hace 10 años que empezamos ahí al Consumer Electronics Show y todos los años pensábamos que las labs iban a desaparecer y cada año, si bien es cierto que todos los años no aumentaban, la caída era de un 1.2, 1.5, como mucho un 2%, y hubo años en donde fuimos y era, este es el año de las tabletas, y las tabletas nunca han podido arrancar. ¿De laptop killers? Nunca han podido arrancar las tabletas y se han quedado ahí, como que están, como que van a arrancar, y le frontean al lado a las portátiles, y le aceleran, y nunca arrancan. Es que el asunto es que ya la gente tiene su nivel de productividad muy alto en un móvil, y cuando crecieron las plantas de los móviles, ya tú no necesitas una portátil para resolver cosas. Ni una tableta. Una tableta. Lo que pasa, Dani, tú estás ayudando a la industria. Yo les dije a ustedes hace seis meses qué era lo que pasaba con las portátiles y las tabletas. Las tabletas siguen utilizando el mismo sistema operativo para un teléfono en una pantalla más grande. La experiencia es ridícula. Es verdad, buen punto. Cuando una persona necesita productividad, requiere aplicaciones similares a las que tiene en la máquina, que tiene en la oficina o la que tiene en la casa, pero en un formato más móvil. Cuando tú vas a abrir una aplicación y de repente la aplicación se te vuelve un disparate porque no está formateada para ese tamaño de pantalla, ahí mismo le cae la experiencia. Yo lo voy a decir aquí en el aire. Cuidado. Yo he escuchado damas de maneras espontáneas diciendo, ¿por qué en la tableta salen estas fotos tan feas? Esa es una de las cosas que yo digo principalmente con el tema de lo que Apple hizo lanzando el M1 en su iPad. Tú lanzaste el M1, el mismo procesador que tú tienes en tus laptops, pero la optimización del sistema operativo, de las aplicaciones, porque yo no puedo utilizar. O sea, sigo encerrado con un motor de un BMW, un Ferrari o lo que sea, en un Toyota pequeño. No me acuerdo si hace cuatro o cinco años, Isaac y yo estábamos burlándonos de una agencia que nos invitó a un evento y la jefa de la agencia estaba tomando fotos de la tableta. Y las tabletas no son para tomar fotos. No son para hacer fotos, Cristo Dios. Sí, pero nadie ha lanzado una tableta. Pero perdón, perdón, perdón. Es verdad que no son para tomar fotos, pero si yo quiero tomar fotos de mi tableta, yo quisiera que hubiera un fabricante de tabletas que me dijera, yo te hice la tableta con la cámara de 108 megapíxeles. Y lo que más hay es espacio en una tableta para que tú me pongas la cámara. No, 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 déjame ir a Ravelo, Ravelo, Ravelo. Ay, 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 es cara, es extremadamente cara. Pero en el caso de la Samsung, la es la Tab 7. Hay una Tab 7 Pro, 7 Ultra, una cosa así. 7 y 7 y 7 Plus. Exacto. Esa tienen un sensor lo suficientemente bueno como si fuera un S20. Ayudate, dijiste lo suficientemente bueno, pero no lo que está buscando Ravelo. No, yo lo que te digo es, si yo pudiera tener una tableta que me permita un procesador que me dé la velocidad de una portátil y que me dé cámaras, sistema operativo para yo prescindir de mi celular, eso fuera lo mejor de los dos mundos. Yo creo que se supone que el iPad debía hacer eso y yo no entiendo qué es lo que está haciendo Apple con el M1 en la mano. Yo no, tú sabes qué es lo que están haciendo, lo que están haciendo. La próxima llamada. Ellos no quieren canibalizar su producto. Ellos quieren que tú seas parte del ecosistema obligado, que no tenga y que no. No, déjame, si puedo comprar esta que es más barata que la larga. No vale la pena, oye bien, no vale la pena mencionarte iPad. No vale la pena tú tener una tablet o un iPad, porque a ellos les gusta que les llaman tablet, un iPad con un sistema operativo X donde tú no puedes descargar la aplicación que tú quieras. Tú tienes que descargar la aplicación que ellos quieran. Exactamente. Entre eso ustedes ahí no va a ser funcional. Eso es grave. Bueno, señores, se acabó el tiempo. Lamentablemente se acabó el tiempo. Terminamos en radio, lamentablemente. No sé si tienen unos minutos más, Rabelo, no. Una ñapita, no sé si los muchachos están disponibles, no sé cómo están sus agendas. Piénsenlo ahí en los próximos 30 segundos, lo que yo despido. Así que vamos a agradecer a la Asociación La Nacional, agradecer a Centro Cuesta Nacional. Hay un buen público con nosotros aquí acompañándonos. Así que si tienen cinco minutos más para quizás ver lo que son las tendencias ya para este año 2022. Así que muévanse con nosotros a esta pequeña ñapa en estos cinco minutos para concluir con tendencias y muévanse a nuestro canal de YouTube de Almuerzo de Negocios. Les pedimos en radio en 88.5. Vengan a nuestro canal de YouTube, que aquí estamos con Milton, con Dani, con Isaac y con Hipólito.